Música Para mí, haber conseguido un sueño, que yo siempre he querido ser madre, haber terminado como un poco una batalla, una lucha que he llevado ahí, porque ha sido un camino bastante pedregoso para llegar al final, una meta, un reto que tengo en la vida, que es criarla y educarla. Venía de un tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama, entonces tenía serias dudas de que pudiera recurrir a una fertilidad natural. Mi reserva ovárica era muy baja, casi nula, y era muy difícil que fuese de forma biológica. El IBI me aconsejó recurrir a la ovodonación, usar un óvulo de donante para poder ser madre con un éxito relativamente alto. Y bueno, se realizó una transferencia embrionaria y bueno, y al final me quedé embarazada y fue a término el embarazo. De hecho yo, así un poco también, de forma paradójica, fui donante de óvulos y nunca pensé que yo me iba a ver en esta situación de tener que recurrir a la ovodonación. En su momento cuando yo doné, le pude servir a alguien, pues me alegro muchísimo porque yo ahora a mí me ha servido, ¿no? Para tener a mi niña. Quise ayudar de la única manera que podía, que era donar óvulos. Quisse ayudar de la misma forma.